¡Bravo! 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 Y aunque llores por mí, nos iremos adiós, nos iremos adiós! ¡Bravo! Solo puedo pensar que ella no es igual, no supiste encontrarme No encuentro el sentido Tus motivos Tus motivos Y vagas Y mientras puedo besar Y algunas Tu propia ventana Y aunque llores por mi Nos iremos a Dios Te iremos a Dios Solo puedo pensar Que no es igual No se quise mirar Cuando empezar A vagar Por la oscuridad 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 Que así va a ser Sin Dios Ni Ley Que es el Consejo Nacional de la Música Creando Chile Que nos ha aportado Que nos ha dado un voto de confianza Justamente No solo para traer Sandía Escalá Justamente para traer Gente conocida Ha estado acá Ha estado aquí Pero también han estado Con mucho orgullo Ustedes que se están abriendo pasos Y que queremos darle un espaldarazo Y que queremos mostrarle a la gente Como la gente joven La gente nueva como usted Está trabajando Haciendo música Haciendo arte en Chile Así que este aplauso inmenso Estamos muy orgullosos De cerrar esta semana Con 7 puntas Chau 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 Nos vemos el lunes en Sin Dios Ni Ley Gracias